El secretario general del Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional dijo aceptar los resultados preliminares obtenidos durante los comicios recién pasados. Reconocemos los resultados electorales del 4 de marzo, aunque estos sean preliminares. Además se refirió a lo que según él sería el futuro de los programas sociales del gobierno en la Asamblea Legislativa. Dejan planteado al país el reto de superar el bloqueo sistemático a los proyectos sociales y económicos de beneficio de la población, particularmente de las comunidades más necesitadas. Afirmó que el ausentismo que hubo en estas elecciones es de meditación para su partido. Alejandra Hernández para Minuto a Minuto. Gracias por ver el video.